Dice, del paralelogramo ABCD se conocen los vértices A Menos 1, 0, 3 B 2, menos 1, 1 Y C 3, 2, menos 3 No lo sabe Bueno, se quiere calcular con el vértice D Te lo piden después Pero vamos a empezar por el principio Dice, haya la ecuación del plano que contiene el paralelogramo Muy fácil, ¿no? El plano que pasa por 3 puntos Ajá, por ejemplo Un vector director sería AB, que es 2, menos 1, 3 Menos 1, menos 0, menos 1 Menos 2 Y BC, por ejemplo Sería 3, menos 2, 1 2, menos 1, 3 Y menos 3, menos 1, menos 4 Y ya la ecuación del plano era Un vector director El otro vector director Y X, Y, Z, menos el punto Por ejemplo este Y más 1 Y Z, menos 3 Esto sería 9, 9, por Z, menos 3 Más Menos 2Y Más 4, por X, más 1 Menos Más 6, por X, más 1 Más 12Y Más Z, menos 3 Una de las cosas que distingue a los hombres de los niños aquí es No se burro y sumato a esto Multiplicar Si no, primero ve que te queda 10, por X, más 1 Más 10Y Y 9 9 y 1 10, por Z, menos 3 Igual a 0 Queda 10X más 10 Más 10Y Más 10Z Menos 30 Igual a 0 Te queda 10X Más 10Y Más 10Z Menos 20 Igual a 0 Y simplificando X más Y Más Z Menos 2 Igual a 0 Muy bien Esa parte es fácil Ahora dice Haya la ecuación de la recta Que contiene la diagonal AC de el paralelogramo AC es el vector director AC Claro Tiene un vector director También 3, menos menos 1, 4 2, menos 0, 2 Y menos 3, menos 3, menos 6 Que a mí me gustan los vectores directores Simplificarlos Son manías Y la ecuación de la recta Como era Ah, vale Esto, esto Hola Opa, aquí te lo perdiste ayer ¿Qué pasaba? Yo con los niños Asara, jare Y los niños Uh, qué pesa A ver Yo no podía más Con los niños Y el punto Y el punto El A por ejemplo X más 1 Y El rojo y la azuda Es que le siento bien A todo el mundo Y ahora Calculo las coordenadas Del vértice D Ya Ya hemos sacado Vamos a ver Yo tengo 3 puntos Y quiero sacar el otro Me da igual donde esté Porque al final Va a ser lo mismo Hay maneras brutillas de hacerlo Que hay maneras brutillas de hacerlo Y otras que son más fáciles Vamos a ver Una manera Yo creo que bastante bruta Y bastante time consuming Sería Hacer la recta Paralela a esta Que pasa por B Y hacer la recta Paralela a esta La recta Paralela a C Que pasa por B Que sería esta Y la recta Paralela a B Que pasa por C Y hacer punto de corte Esa es una manera Pues yo creo que Vamos a tardar mucho Se me ocurre También Se me ocurre También Fíjate Que el punto este Es donde El punto medio De estas dos Que estas dos Las C Y el punto este Es el simétrico De este Con respecto a este Mucho más fácil Vamos a ver El punto este El punto medio De este vector De este segmento Coincide con el punto medio De este segmento Entonces Calculo el punto medio De este segmento Ahí está Esto es lo que me gusta A mí de estos problemas Que Que puedes encontrar Una manera de hacerlo Tirarte media hora Y que no te salga Y como no caiga Está Evoa en el examen Y si cae Evoa Eres rey Pero si vas haciendo Te vas pensando mejor Y lo primero Que me ha salido Es lo de la recta Pero luego Pensa lo otro El punto medio De B C Es Sería 2 más 3 Partido 2 Menos 1 más 2 Partido 2 Y 1 menos 3 Partido 2 5 medios 1 medio 1 medio Menos 1 Y ahora Ese punto Tendría que ser A M B C Tendría que ser Vamos a ver Este punto es el punto medio Entre A y D Es decir que 5 medios 1 medio Menos 1 Este le llamo X y Z Sería El punto medio De A y D Que sería Menos 1 más X Partido 2 0 más Y Partido 2 Y 3 más Z Partido 2 3 más Z Esto le encanta Al arcarde de aquí 3 más Z Vamos Se lo ve el arcarde Y se lo flipa No os ríais Esto sería 2 Sería 5 igual Menos 1 más X X igual a 6 Un poquito de humor Tampoco me hace las cosas Tan a peso Y 1 Z Más Z Sería Menos 2 igual a 3 más Z Z igual a Menos 5 Tampoco me hace las cosas Tampoco me hace las cosas Tampoco me hace las cosas